Una tarde bonita, frente a mi casita, estaba una palomita. Es extraño, pero estas palomitas tienen una gran confianza. Saben que aquí nadie le va a hacer daño. Y me dejó acercarme bastante. Mucho, mucho, mucho me acerqué. Vienen aquí, en mi jardincito, en una tarde de año viejo, porque este año ya se está muriendo. Me puse a ver los pajaritos y la excelencia, venen, de la naturaleza. No van a ver la palomita por ahí, la van a ver, a ver si pueden verla. Me dejó acercarme bastante, son bien mansitas, mansitas. No tienen miedo. En otras partes no dejan que se acerquen mucho, porque los bichos, los hipotes, le pegan sus hondillazos a las animalitas. Pero aquí la respetamos mucho, las queremos, por ahí, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene, ahí está, no la logran ver. A ver si logran verme la palomita, por ahí, por ahí, ahí está, ahí, ahí es. Por ahí, por ahí viene, 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 ahí está, ahí está, no la ven, no la ven. No juraña, no juraña, estaba como a dos metros, ve, ahí está, este huevo, es que ahí tienen unos huevitos. Ahí también han puesto dos huevitos, y han nacido muchas palomitas, mira.